Ritmo Yo quiero decirte que tú eres bonita Tu linda mirada, tu amor me fascina Yo quiero decirte que tú eres bonita Tu linda mirada, tu amor me fascina Amor Esos tambores Música Yo quiero decirte que tú eres bonita Tu linda mirada, tu amor me fascina Yo quiero decirte que tú eres bonita Tu linda mirada, tu amor me fascina Amor ¿Cómo dice? Yo quiero decirte corazón Que tú eres bonita, mi amor Que linda mirada tienes tú Despide destellos de amor Yo quiero decirte corazón Que tú eres bonita, mi amor Que linda mirada tienes tú Despide destellos de amor Música 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 Yo quiero decirte corazón Que tú eres bonita, mi amor Que linda mirada, mi amor Que linda mirada tienes tú Despide destellos de amor Música Yo quiero decirte corazón Que tú eres bonita, mi amor Que linda mirada tienes tú Despide destellos de amor Música Música Música